Ya hay un plan fijado, marcado, para que Mbappé pueda llegar a tope a su primer partido con el Real Madrid, que puede ser, además, su primer título. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí estamos, pues, ya empezando a ver lo que va a ser, lógicamente, el Real Madrid con Mbappé en sus filas. Y, bueno, había varias dudas, que incluso no se despejaron en la rueda de prensa que concedió Mbappé tras su presentación, que poco a poco ya van quedando más claras. Pues, ¿no? Recordad que le preguntaron si se iba o no se iba a operar de la nariz, cuál era el plan previsto en ese aspecto. Y él dijo que, bueno, pues que se había puesto en manos de los médicos y que los médicos le habían hecho una serie de pruebas y que le dirían el plan a seguir. Pero ya en su respuesta se daba a entender, ¿no? De forma bastante clara que el plan iba a ser no operar, ¿no? Porque hablaba ya de irse de vacaciones, hablaba de descansar, ¿no? No sé, no parecían las palabras de alguien que está, pues, próximo a hacerse una intervención quirúrgica, ¿no? Aunque no sea demasiado dura, ¿no? Aunque no sea demasiado exigente. El caso es que parece que se confirma que Mbappé no se va a operar, que no va a necesitar, ¿no? De esa intervención quirúrgica. Y, bueno, son buenas noticias, ¿no? Porque más allá de que él podrá descansar mejor, ¿no? Con lo necesario que es esto, pues, también quiere decir que la nariz está bien, que la nariz no le está dando problemas, que la nariz se ha quedado efectivamente o se está consolidando. Como comentaba, ¿no? Y os traje aquí al canal una opinión de un rinoplasta, ¿no? Que consideraba que no había que operar todas las tres semanas y que ni siquiera tenía que jugar con máscara. Y, bueno, todo esto son buenas noticias, ¿no? Si no se opera es porque no va a jugar con máscara, muy probablemente porque realmente no tiene limitaciones ya, ¿no? En ese aspecto. Y ya digo, a mí me parece todo eso, pues, buenas noticias, ¿no? Como no puede ser de otra forma. También existía la duda, ¿no? O algunos trataron de hacer creer que había una duda sobre su incorporación al Real Madrid, cuándo se iba a producir, ¿no? Si podía ir a la gira americana o no. Él, de forma muy diplomática, muy inteligente, dijo que si el Real Madrid le pedía ir, iría. Y si el Real Madrid le decía que se tenía que incorporar luego, pues se incorporaría luego, después de la gira, ¿no? Insisto, es un tipo muy inteligente, aunque evidentemente ya estaba esa decisión tomada, ya estaba clarísimo. Bueno, pues, dejó, ¿no? Dejó ahí el mensaje de que es el Real Madrid el que manda. Igual que lo dejó claro en el momento en el que se tuvo que decidirlo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Donde también dejó muy claramente, bueno, pues, la frase, la afirmación de que sería su club el que decidiría, ¿no? Y que él estaba, bueno, pues, para cumplir órdenes en ese aspecto, ¿no? La decisión es clara, Mbappé se va a incorporar. Oye, salvo que haya un cambio de planes que, ya digo, no está previsto. El 7 de agosto, a los entrenamientos del Real Madrid, por lo tanto, habrá disfrutado, pues, más o menos, ¿no? Él terminó como el 10, ¿no? De julio su participación en la Eurocopa. Realmente lo que ha tenido hasta el día de hoy no son vacaciones, porque ha estado, bueno, pues, ya pendiente, ¿no? De la presentación con el Madrid. Así que, bueno, empieza hoy las vacaciones, 17, pues, va a tener eso. Dos, tres semanas, tres semanas, ¿no? Más bien. Y se incorporará el día 7 de agosto, entrenará, pues, hasta el día 13 en la confianza, que él mismo decía, ¿no? Que también tiene que poner de su mano, ¿no? De su parte, de llegar lo mejor posible a esa final, ¿no? De la Supercopa de Europa contra el Atalanta. A ver, os cuento una cosa, ¿no? En el Madrid, evidentemente, ya tienen en cuenta muchos factores, ¿no? Tienen en cuenta la temporada que viene, que para los jueves del Madrid puede suponer 70 partidos, más los compromisos internacionales que tengan con sus elecciones. Tienen en cuenta que las vacaciones de los futbolistas hoy en día ya no son como eran antes, ¿no? Que, bueno, pues, era un descanso real, ¿no? Realmente la mayoría de futbolistas paraban durante dos, tres semanas, ¿no? Y a lo mejor en las últimas semanas echaban alguna carrera para no sufrir demasiado, ¿no? En las pretemporadas esas, que ahora nos parecen eternas esas pretemporadas, ¿no? Antes, desde luego, que eran más largas, ¿no? Parecía que se trabajaba más. Ahora ya no es así. Ahora el futbolista, normalmente el futbolista responsable, el futbolista profesional, lo que hace es un descanso activo. Es decir, sí que para unos días, pero mantiene un plan de entrenamiento. En el caso de Mbappé es un plan de entrenamiento ya fijado por Pintus, ¿no? Y ahora recordaréis, pues, una información que os traje en su momento y que pasó un poquito desapercibida, ¿no? Un poquito desapercibida pasó, pero que yo creo que ahora cobra fuerza, ¿no? Os dije que el cuerpo técnico Ancelotti y Pintus estaban, en enero creo que os lo dije, estaban recabando ya datos biomédicos, ¿no? De Mbappé para preparar un plan de entrenamiento específico con el objetivo de sacar lo mejor, ¿no? Lo mejor de Mbappé a nivel físico, ¿no? Con el objetivo de tratar de personalizar al máximo el entrenamiento, que es lo que hace el Real Madrid. Trata de adaptarse a las características, circunstancias de cada futbolista. Y, bueno, pues, en este caso está claro que con Mbappé se empezó a trabajar, insisto, hace bastante tiempo. Porque el cuerpo técnico tenía claro que Mbappé iba a ser jugador del Real Madrid. ¿Y por qué lo tenía claro? Porque Florentino Pérez, porque los dirigentes del Real Madrid también tenían claro que Mbappé iba a firmar por el Real Madrid, ¿no? Recordad que había una hoja de ruta ya marcada desde hace muchísimo tiempo, desde mayo del 23, ¿no? Por lo tanto, este trabajo ya estaba hecho, ¿no? Las reuniones con Pintus, con Ancelotti, básicamente han sido ya sobre la base de un trabajo hecho anteriormente. Pintus le ha puesto un planning de trabajo, igual que al resto de futbolistas, en eso no es una excepción. Y Mbappé, bueno, pues, lo llevará a cabo, ¿no? Como es lógico, lo llevará a cabo. Y si lo lleva a cabo de la forma correcta, llegará el 7 de agosto en unas condiciones físicas, pues, bastante buenas para, ahora sí, ¿no? Empezar una mini pretemporada, que será de una semana hasta la Supercopa. Y que, bueno, pues, que deparará, lógicamente, que haya que tener también un poquito de paciencia, ¿no? Con Mbappé, porque, lógicamente, no va a empezar a rendir desde el principio, pues, al 100%, ¿no? Es completamente imposible. Pero, bueno, ese es el planning, ¿no? Y, fijaos, ¿no? Podría ser, la verdad es que bastante espectacular, igual que le pasó a Kroos en su día, que el primer partido de Mbappé con el Madrid no solo sea oficial, sino que sirva para ganar un título, ¿no? Sería el mejor comienzo posible. Estoy seguro, ¿no? De que quiere empezar, ¿no? A marcar ya X, ¿no? En los diversos objetivos que tiene el Real Madrid, aunque, como él dijo, lo primero es ponerse bien físicamente, descansar ahora, ¿no? En el Madrid piensan que es muy importante que se produzca ese descanso, esa desconexión, que ha sido un año, desde luego, complicado en ese aspecto. Y que, ojalá, ojalá que mientras disfruta de esas vacaciones también pueda hacer ese trabajo, ¿no? Que le permita llegar, pues, lo mejor posible, porque está claro que la temporada no se agota, ¿no? En la Supercopa Europa la temporada va a tener demasiados partidos, demasiados meses, y hay que intentar, pues, llenar el depósito, ¿no? Pues, lo mejor posible, ¿no? Eso yo creo que está clarísimo. Así que, bueno, eso os quería contar. Y, nada, deseando. Yo os reconozco que ya estoy deseando que llegue en esos momentos, porque, bueno, yo creo que todos estamos con muchas ganas, muchas expectativas de ver cómo va a ser ese Real Madrid con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham. Bueno, creo que puede ser espectacular, la verdad. Pero, bueno, lo iremos contando, ¿no? Ese será el objetivo en el canal. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.